Buenas noches, bienvenido a nuestro canal Droneando en Puerto Rico. Nada, para nuestros seguidores, solamente alguna información que habían pedido, que con qué tipo de drone, pues estamos haciendo las tomas. Tenemos dos tipos de drones, vamos a presentarles por aquí, a aquellas personas para que quieran comenzar en este mundo, es un mundo bien amplio. Este fue mi primer drone, esto es un Mavic SE, esta es la versión más sencilla, una de las versiones más sencillas nuevas que tiró Mavic, es el SE. No se tiró para Europa, se tiró para Estados Unidos. Tiene sus sensores en la parte de abajo, no posee sensores alrededor y su peso aproximado es de 249 gramos, es lo que llamamos un Mini. Si lo va a buscar por ahí, pues va a encontrarse con el Mini 2, el Pro, pero esta es la versión más sencilla. Muy buen drone para comenzar en este ámbito, muy buen drone. Ha hecho muchas aventuras y recorre bastante distancia, muy rápido. Y el otro drone que estamos utilizando, que es el drone que prácticamente hace todas las tomas que estamos haciendo a distancia, este es un Air, Mavic Air. Su peso es aproximadamente algunos 340, 45 gramos. Este, pues está inscrito, dado el caso de que, pues como es un drone que pesa mucho más de 249, pues hay que inscribirlo. Este pues cuenta con sensores a vueltas redondas y sensores en la parte de abajo. La ventaja de este, pues, aunque este es un drone con una versión un poco más antigua, ahora tenemos el Mavic Air 2, pues este drone, se tira sus aventuras también, y tremendo drone. Esto es, no me quejo de él, un drone que tiene una duración en batería aproximadamente de unos 25 minutos. Todo depende a qué, con qué fuerza de viento, pues, lo estemos enfrentando. Y ha hecho unos recorridos bastante largos. Este es un poquito más costoso, pero dado el caso es que esta es una versión ya más antigua. Pero sigue dando buen servicio. Pero para las personas, pues, que habían preguntado que qué tipo de drone estábamos utilizando. Es posible que mucho más adelante, pues, podamos adquirir otro Mavic, que sea el 2S, que tiene mucho más mucho más capacidad que este. Pero en este mundo de los drones, pues, lamentablemente, pues, son un poco costosos. No hay inversión. Si va a ser una inversión en un drone, no hay inversión en drones baratos, porque prácticamente, pues, está botando el dinero. Hay drones económicos que son muy buenos. Más adelante, pues, les voy a mostrar algunas, algunos modelos de otras marcas que son aceptables. Pero si está buscando un drone que quiera hacer buenas tomas con él, pues, estaríamos hablando del SE. Su costo aproximado ronda los 295 dólares. En el caso de la versión sencilla, pues, trae una sola batería. Si lo quiere expandir el bondor, trae tres baterías, le va a costar un poquito más. Estamos hablando de algunos 399 aproximadamente. ¿Bien? El AR, que le había demostrado aquí, pues, este viene con tres baterías. Es un bondor. Este, en sus tiempos, casi, casi, tocaba los mil dólares. Y así lo consigue usado, pues, está mucho más económico. Pero es tremenda máquina. Bien. Gracias por suscribirse al canal. denle like a los videos si les gusta. Si no les gusta, también, dígalo. En este mundo, pues, hay mucha, mucha variedad y, y todos los días aprendemos. Hay muchísimos errores en los videos. Todavía, pues, aprendemos de cada uno de los errores. Y nada, gracias por la, por suscribirse y, y bienvenido. Y todo el material que estemos descargando, esperemos que sea de su agrado. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenido a nuestro canal Droneando en Puerto Rico. Eh, nada. Para nuestros seguidores, este, solamente alguna información que habían pedido. Que, con qué tipo de, de drone, pues, estamos haciendo las, las tomas. Eh, tenemos dos tipos de drones. Vamos a presentarles por aquí. Aquellas personas, pues, que quieran, eh, comensales. En, en este mundo. Es un mundo bien amplio. Este, pues, fue mi, mi primer drone. Esto es un, un, un Mavic, eh, ese. Esta es la versión más sencilla, de una de las, de las versiones más sencillas, eh, nuevas que tiró Mavic, es el, el SE. Este, no se tiró para Europa. Eh, que se tiró para, eh, Estados Unidos. Tiene sus, sensores en la parte de abajo. No posee sensores alrededor. Y su peso aproximada es de 249 gramos. Es lo que llamamos un mini. Si lo va a buscar por ahí, pues, va a encontrarse con el mini 2, el, el pro. pero esta es la versión más sencilla. Muy buen drone para, para comenzar en, en este ámbito. Muy buen drone. Ha hecho, muchas aventuras y, recorre bastante distancia. Muy rápido. Y el otro drone que estamos utilizando, que es el, el drone que, prácticamente pues hace todas las tomas, que estamos haciendo, eh, a distancia. Este es un Air, Mavic Air. Eh, su peso es aproximadamente, algunos, 340, 45 gramos. Eh, este, pues, está, eh, inscrito. Dado el caso de que, pues, como es un drone que, que pesa mucho más, más de 249, pues hay que inscribirlo. Este, pues, cuenta con sensores a vueltas redondas, y sensores en la parte de abajo. La ventaja de este, pues, aunque este es un drone, de, con una versión un poco más antigua. Ahora tenemos el, el Mavic Air 2. Pues, este drone, eh, se tira sus aventuras también. Y, tremendo drone. Esto es, no me quejoder, eh, un drone que tiene una duración en batería aproximadamente de unos 25 minutos. Todo depende, a que, con qué fuerza de viento, pues, lo estemos enfrentando. Y ha hecho, unos recorridos bastante largos. Eh, este es un poquito más costoso. Pero, dado el caso es que esta es una versión ya, más antigua. Pero sigue dando, buen servicio. Pero, para las personas, pues, que habían preguntado, que, que tipo de drone estábamos utilizando. posible que mucho más adelante, pues, eh, podamos adquirir, otro, otro Mavic, que sea el 2S, que lea el 2S, que tiene mucho más, mucho más capacidad que este. pero, pero en este mundo de los drones, pues, lamentablemente, pues, eh, son un poco costosos. No haga inversión, si va a ser una inversión en un drone, no haga inversión en drones baratos, porque prácticamente, pues, está botando el dinero. Hay drones, eh, económicos, que son muy buenos. Más adelante, pues, les voy a, a mostrar algunas, eh, algunos modelos, de otras marcas, que son, son aceptables. Pero, si está buscando un drone, eh, que quiera hacer, buenas tomas con él, pues, estaríamos hablando del S, su costo aproximado, ronda, los 295 dólares. En el caso de la versión sencilla, pues, trae una sola batería, si lo quiere expandir, el bondor, eh, trae tres baterías, le va a costar un poquito más. Estamos hablando de algunos, 399 aproximadamente. Bien. El AR, que le había demostrado aquí, pues, este viene con tres baterías, es un bondor. Este en sus tiempos, eh, casi, casi tocó, tocaba los mil dólares. Y así lo consigue usado, pues, está mucho más económico. Pero es tremenda máquina. Bien. Gracias por suscribirse al canal. denle like a los videos si les gusta. Si no les gusta, también, dígalo. en este mundo, pues, hay mucha, mucha variedad, y, y todos los días aprendemos. Eh, hay muchísimos errores en los videos. Todavía, pues, aprendemos de cada uno de los errores. Eh, y nada, gracias por la, por suscribirse, y, y bienvenido. Y todo el material que estemos descargando, esperemos que sea de su agrado. Muchas gracias.